Y no basta con que te veas todos los días en la escuela Si me tenías enrollado esperando a que no me duela Es un corazón perdido que tú no vas a encontrar Es otra historia maldita que me da miedo contar Te vi tantas veces que hasta te podría describir Ya te me aprendí todo hasta que es el vivir Y me dejaste ir Así como de la nada si no me acercaba a hablarte Es porque estabas enfadada por el messenger Me hice pasar por otra persona Para investigar si amabas porque mi ser no reacciona En cosas del amor lo siento no soy profesional Pero di todo de mi ahora dime que hice mal Volver a empezar si el pasado ya pasó Un golpe de roca mi corazón azotó Así es como me sentí así es como me siento yo Si me das el privilegio sabrás que yo no me voy Y aquí estaré siempre podrás contar conmigo Pero entiéndelo mi amor no quiero ser solo amigos Pero si tú eso quieres tendré que respetarte Si supieras que tanto duele dejar de amarte Antes de dormir siempre me pensaba junto Sabías que daba el tiempo al resolver tus asuntos Te aguanté hasta lo peor aunque ya nunca pasará Ya que te olvidarás de mi y a mi jamás me verás Cometí muchos errores pero perdona eres de sabios Si supieras quien se muere solo por besar tus labios Adiós yo te digo que seas feliz con quien tú quieras No sufras por mi esperaría que me muera Para que me dieron la vida si solo vine a sufrir Jugar con tus sentimientos yo no te podré mentir Te puedo sentir más cerca de lo que crees Me derrito por ti así como lo ves Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí todo mi amor Mi mundo en tonos grises porque tú eres el color Y sigue ahí, como no, jamás me podré olvidar Sigue ahí el amor que yo te quería dar Y sigue ahí todo mi amor Sigue ahí todo mi amor Porque tu eres el color Sigue ahí todo mi amor Sigue ahí todo mi amor Un dolor como este no lo hubiera soportado He ganado y fracasado como todo ser humano Te ofrecía más que eso al estrecharte mi mano Por meses y meses mi corazón enamorado Cuando te conocí pantalón blusa morado He contado los días en los que por ahí te veo Mi error no fue la pena si no fue tenerte miedo Yo no juego, yo no puedo con los sentimientos jugar Pero a ti te encanta eso, vamos dime la verdad Porque ocultaré el amor que me tenía enloquecido Momentos como estos en mi vida no he vivido Te he sentido casi mía aunque nunca pasó Vi como se terminaban las parecillas del reloj y ya acabó ¿Qué más da? Si lo que quería no lo logré No podría estar sin ti aunque por menos lo intenté Y me falló, le fallé, me sentí más que impotente Eres la única en mi mente, te pensaba hasta inconsciente Y de penas tras penas a fracasos me acostumbré Los días no traía nada que por ahí me asombre El cielo no me daba la sombra que tanto ocupaba El blog de notas era el único que me levantaba Por más ciego que estaba, ahí la mirada de ella Su figura plasmaba las letras de una epopeya Veía a ella, solo yo la conocí Repito, darte las gracias lo que me hiciste sentir Pero bueno, date cuenta que de mi parte no estuvo Todo el amor que tenía solamente era tuyo La crema es una espécie que estaba, ahí la mirada de ella No, date cuenta que de mi parte no quedó No, date cuenta que de mi parte no quedó Gracias por ver el video.